Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a una nueva entrega de Deparranda TV. Soy Héctor Romero y estoy con ustedes para acompañarlo en este nuevo video donde unimos esfuerzo, donde continuamos con la serie de trabajo que estamos realizando con candidatos a diputados, senadores y presidenciales que este canal de Deparranda TV lleva a sus suscriptores, a las personas que nos visitan para conocer las propuestas que estos candidatos le traen a la ciudadanía de toda la República Dominicana. Invitarlos a que se suscriban a este canal, denle a suscribirse, activen la campanita, coméntenos, denle me gusta si le gustó, si no le gustó también, le pueden dar que no le gustó, no importa, yo soy abierto a lo que usted quiera comentar, a lo que usted quiera hacer. En el día de hoy, como me están viendo, voy montado en bicicleta porque la entrevista a nuestro invitado del día de hoy es una persona joven que es atleta, que se ejercita y quisimos recorrer la zona colonial en bicicleta. Así que yo voy camino a donde él me está esperando porque estamos en la zona colonial, él me está esperando en un lugar con una bicicleta también y así recorrer parte de esta ciudad colonial y también de Ciudad Nueva y hacer una entrevista diferente a través de De Parranda TV. Bueno y ya que llegamos aquí, aparte de lo que es la Plaza España, nos encontramos con el candidato, José Horacio, bienvenido. Gracias, gracias. O sea, si vamos a hacer esta entrevista un poco diferente. ¿Tú te has entrevistado de que montando bicicleta? No, nunca. Nunca. Ni comiendo, ni nada. Siempre sentado en un estudio. Normalmente. O ahora digo ahora de que por Zoom. Por Zoom, eso es muy común. Pues mira, o sea, si vamos a hacer un recorrido, parte de la zona colonial, Ciudad Nueva, que es parte de la circulación número uno, donde usted está postulando. Entonces lo vamos a hacer en bicicleta. No sé si te va a cansar. Chulísimo, no, no, a mí me encanta. Te poniendo agotado. A mí me encanta, yo soy fan de la bici como medio de transporte alternativo. Yo casi no monto. Yo casi no monto. Con tres pedales. No te llevaré suave. Llévanme suave. José Horacio, vamos a montar un binavuego. Vamos a arrancar. Bueno y ya arrancamos esta entrevista en bicicleta. José Horacio, cuéntame un poco de ti. ¿Cómo fue la juventud de José Horacio? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde te criaste? Yo me crié aquí en la ciudad de Santo Domingo y aquí he vivido toda mi vida. Es una ciudad que amo, pero que a veces me duele reconocer que es muy hostil, que es poco transitable, poco amigable a la gente que lo visita. Eso es algo que yo sueño y despido un día que podamos cambiar como generación. Y aquí crecí, yo estoy en el colegio Babelga. Mi abuela era de Gascue, o sea que aquí cerca de la zona colonial. Yo me crié viniendo todos los fines de semana a Gascue a visitar a mi abuela. Y este es uno de los lugares favoritos de la ciudad para mí. Por eso me encanta que hagamos esta entrevista aquí. No, pero Ibai me decía. ¿Tú sueles montar bicicleta? Mira, antes yo montaba mucho, yo era un bicicletero. Pero hace mucho que en verdad, con el día a día y el agente reo, se dificultan. Si te digo que sí, no, es mentira. ¿A qué te dedicas? Bueno, ahora mismo estoy dedicado a tiempo completo también. Yo soy abogado de formación, de profesión. Pero el ejército. Y me he dedicado a trabajar en el ámbito de organismos internacionales y organizaciones de sociedad civil. Con temas de derechos humanos. Entonces no ejército como tal, el servicio de abogado, pero sí trabajo temas jurídicos. En el ámbito de los derechos humanos, sobre todo. ¿Y cómo es la vida? Porque te vemos en la política y más que eres abogado, como que mucha gente cuando habla o escucha la palabra de derecho, de abogado, piensa que la persona es muy formal, que no hace chelcha, que no sale a fiesta, que no va a conciertos. ¿Cómo tú te diviertes? A mí me da risa porque la gente cuando me ve, me dice, ¿y qué, tú no tienes pinta de abogado? Porque me ven, qué sé yo, medio hippie o algo. Pero a mí, de hecho, por eso te digo que uno de mis lugares favoritos es la zona colonial. Yo, en estas épocas de campaña, casi uno no tiene tiempo como para salir a divertirse, y mucho menos ahora con la pandemia. Pero yo frecuento mucho aquí. Y me gusta juntarme en un parque con los amigos a tomar una cerveza, ir a microteatro, me gusta mucho la cultura. Y esta zona de la ciudad es la zona que tiene más cultura, mayor oferta cultural. Y ojalá podamos fortalecerlo, que sea todavía más rica. Ahí está pendiente la aprobación de una ley de teatro, que es uno de los compromisos que yo he asumido a lo largo de esta campaña. Y yo espero que esa ley permita incluir los incentivos suficientes, no solamente para dignificar la vida de quienes hacen cultura, de quienes hacen teatro, sino también... ¡Ey, te raro! ¡Pero qué! ¡Ey! ¡Pavo! Si no también la oferta cultural que hay en el país, que ojalá se extienda y que no sea una sola cosa de la zona colonial, sino que en toda la ciudad. Incluso hay gente que me dice, mira, Santo Domingo tiene... Es una metrópolis, tiene casi tres millones de habitantes en Gran Santo Domingo. Y nosotros no tenemos casi más oferta teatral, porque no sé aquí, en el polígono de secar, en el centro colonial, o alrededor de... Bueno, existen teatros, por ejemplo en Villajuana hay, pero no funcionan. Sí, es una gran debilidad. Esa ley propone reconocer la... Esa ley se propone reconocer el teatro como un servicio público. Claro. Y por ejemplo me dicen, yo estoy compitiendo por aquí, por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que incluye la zona colonial. Pero cuando uno va al Congreso a aprobar leyes, esas leyes tienen un efecto en todo el país. Las leyes no son solamente para una situación específica. Claro. Tú sabes que ahora que estamos pasando por el Parque Colón, ha habido un tema en los últimos días con relación al racismo, mucha gente ha pedido que la letalto de Cristóbal Colón sea tumbada. ¿Tú qué piensas sobre este tema? Yo creo en la democracia. Yo creo que esa es una discusión que tenemos que tener como sociedad, como país. Hay muchos ya países de América Latina que reconocen, que reconocen la colonización como un proceso difícil y duro, que lo vemos desde otra óptica, desde otra, con otra visión, no algo de lo que sentimos orgullosos, sino de una lección de la historia. Porque al final, yo entiendo a quienes tienen esa crítica, la colonización exterminó toda una raza que existía aquí antes, una civilización, y en base a la fuerza se le impuso otra, se le robó su tierra, se fueron violados sus derechos. Pero también nosotros venimos de esa herencia española y creo que también debemos sentirnos orgullosos de ella. Para mí lo más importante es que nosotros conozcamos, los dominicanos, nuestra historia. Claro. Y sepamos, y además un conocimiento crítico de la historia, sepamos qué estuvo bien, qué no, y podamos que eso nos sirva para seguir adelante. Así es. Y continuando con la parte de inversión, porque estamos entonces de parranda, José Horacio. Yo venía mucho ahí. Había un bar antes que se llamaba Doble's. Ah, sí, 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 sí. Ah, pues seguro no topamos en algún momento. Seguramente. Así es. Ya yo creo que lo quitaron, por ello. ¿Qué música tú escuchas? Mira, a mí me gusta mucho Residente, Calle 13, a mí me gusta Fit of Vice, a mí me gusta, a mí me gusta mucho la música con contenido social, pero a mí me gusta también bailar, y yo... ¿Te das todo en bow? Sí, cuando estamos en coro, eso siempre va. Siempre va a haber ido. Y más la playa. Y más la playa. Y a mí me gusta también la bachata en la playa. ¿Qué te motiva, José Horacio, a entrar en la política? O sea, yo nunca he visto mi rol como ciudadano desde el punto de vista, desde el punto de vista como de un espectador. Y he sido así desde siempre. O sea, me acuerdo incluso, en la secundaria, participando para formar parte del consejo de curso, como una manera de nosotros incidir en lo que yo en ese momento entendía que eran los derechos de nosotros como estudiantes. Y luego en la universidad igual. Para mí, eso siempre ha sido algo como que me ha movido. Y siempre tratando de utilizar esos espacios como una forma de alcanzar y luchar por el bien común. Por más derechos, por mejores condiciones de vida, de trabajo, estudiantiles, en cada circunstancia. Y eso me hizo como ir cultivando un amor hacia lo colectivo, hacia la defensa de lo colectivo. Y de alguna manera también, esto está, yo siento que mis genes. Porque yo vengo de una familia que aportó con su sangre para que en este país podamos vivir en democracia. Mi abuelo vino de la expedición de Constanza Memón Esteroondo y yo llevo su nombre. Y yo creo que nosotros, a mí y a mis hermanas, mis padres nunca han sido políticos y han pertenecido a ningún partido. Pero sí siempre nos cultivaron, a mí y a mis hermanas, la importancia de defender y preservar y cuidar la democracia. De que algo que costó sangre, mi papá quedó huérfano a los seis años, porque su padre, mi abuelo, dio su vida para que vivamos en un país en el que podamos elegir libremente a nuestro gobernante, en el que se respeten los derechos básicos de la población, el derecho a la libertad de expresión, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Claro, así es. En este instante. Y además de tus padres, ¿existe alguna influencia en tu vida social, política? Claro, desde muy pequeño, en la participación activa, muchos movimientos sociales, encabezados y protagonizados por jóvenes, que han estado presentes siempre. Yo digo, y recuerdo más bien, que tomé mi primera pancarta, en el año 2003, en un movimiento de jóvenes que se llamaba Ya está bueno. Ya está bueno. Yo tenía 14 o 15 años. Y yo era un muchachito. Realmente quienes estaban participando de manera más activa eran mis hermanas mayores. Y desde ese momento comencé a conocer mucha gente interesada en participar e involucrarse por construir una sociedad con una ciudadanía empoderada. Yo creo mucho en la necesidad de que contemos con una ciudadanía empoderada para tener mejores gobiernos. Y por eso, una de las formas como nosotros hemos llevado a cabo esta campaña es educando a la ciudadanía. Porque a través de la educación, la gente se empodera. Y una ciudadanía empoderada exige mejores gobiernos, vigila a sus gobernantes, los supervisa, y le pide y le exige que rindan cuentas. Y yo creo que eso es necesario para tener un Estado que funcione mejor y que asuma su rol y su responsabilidad constitucional, que es la de garantizar los derechos de la persona. Está claramente establecida en el artículo 8 de la Constitución que la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona. Entonces, yo pienso que, para que nos aseguremos que eso se cumpla, que el Estado no sea una fuente de enriquecimiento para quienes lo administran, sino que sea todo un tinglado y un andamiaje institucional trabajando para garantizar derechos y protección a la población, tenemos que participar. La ciudadanía tiene que empoderarse. ¿Por qué el ENSA país? Realmente yo vengo de haber formado un nuevo partido que se llamó Opción Democrática que alcanzó su reconocimiento legal en el 2018. Yo era su secretario general y fui en ese momento el secretario general más joven de un partido político reconocido en el país. Y un año después de haber obtenido el reconocimiento decidimos fusionarnos con Alianza País para ser un solo partido más fuerte en condiciones de competir porque creemos que hace falta construir una alternativa política en la República Dominicana comprometida con muchos temas y sobre todo con hacer buena política. Una política sin clientelismo basada en propuestas, transparente, que rinda cuentas y que lucha por el bien común. Y no he encontrado otro espacio para hacerlo en ese momento y eso me fue a parar en primer lugar a fundar Opción Democrática y en segundo lugar a encontrarnos en Alianza País, una nueva Alianza País, producto de la fusión entre Opción Democrática y Alianza País. De llegar al Congreso Nacional a partir, bueno, ganando las elecciones el 5 de julio y luego del 16 de agosto la toma de posesión y todo eso, ¿cuál es la agenda legislativa que propone José Horacio como diputado de la República? Mira, nosotros tenemos una agenda muy ambiciosa y estamos conscientes de eso, que toma esfuerzo y que tenemos como aliado a la ciudadanía organizada para lograr cumplirla. En primer lugar una justicia independiente que esté en condiciones de verdaderamente investigar y sancionar la corrupción. O sea, cuando hablo de la justicia ¿te refieres al Ministerio Público? A ambos componentes de la justicia. El Ministerio Público que tenemos que cambiar la forma de elección del Procurador para que no sea un subalterno del Presidente y también me refiero a la justicia como poder judicial. Los jueces. Que nosotros debemos exigir que los jueces sean de carrera judicial y también que sean... que la forma de escogencia de esos jueces sea resultado de mayores niveles de consenso y de equilibrio político. Pero también nosotros estamos proponiendo la eliminación de los fondos de asistencia social del Congreso como la delito del cobrecinto. Porque hay que... El Congreso, su rol es... El rol del Congreso es legislar, fiscalizar y representar. No incluye regalar habicholado con dulce ni regalo el día de las madres. El diputado que lo quiera hacer que lo haga de su salario. Pero no con dinero de los impuestos. Porque ese dinero tiene que utilizarse para garantizar servicios públicos de alta calidad. En materia de medio ambiente tenemos que aprobar una ley de cambio climático que nos permita adaptarnos a la amenaza que implica el cambio climático para la vida aquí en esta isla. Tenemos que aprobar la ley de gestión integral de residuos sólidos para promover el reciclaje, para promover el uso alternativo de los residuos orgánicos para producir energía o para producir abono a través del compostaje. Tenemos que aprobar la ley de aguas que es una ley pendiente también de aprobación hace mucho en el Congreso Nacional. Y tenemos que proteger nuestras cuencas hidrográficas. Con el cambio climático van a aumentar las sequías. y cómo garantizamos poder mantener nuestra capacidad para producir agua y mantener nuestra producción de alimentos en los campos o la producción agropecuaria sin agua. Por eso es tan importante estas leyes y este marco legal. Cómo reducimos las emisiones de dióxido de carbono que provocan y aceleran el calentamiento global o de metano que uno de los gases que más afectan o tienen impacto en el aceleramiento del cambio climático y que se genera a partir de la descomposición de la materia orgánica en los vertederos. ¿Nosotros cómo logramos que a los vertederos vaya a parar menos materia orgánica? Bueno, con una ley de gestión integral de residuos sólidos que promueva alternativas para a partir de esos residuos orgánicos producir energía o producir abono. ¿Entiendes? Claro. Es mucho lo que se debe y se puede hacer desde el Congreso Nacional. Y también tenemos un eje que habla sobre el derecho a la ciudad y cómo podemos aprobar un marco legal en el Congreso Nacional que nos permita defender y proteger los espacios públicos y las áreas verdes en la ciudad que son ocupadas que son privatizadas restándole calidad de vida a quienes vivimos aquí en Santo Domingo para poder circular para poder caminar y para poder disfrutar la ciudad como la estamos disfrutando nosotros esta tarde de domingo. ¿Sabe que el Congreso Nacional es visto por lo que se protagoniza ya como la percepción que hay es que al ser políticos lo que ejercen siendo diputados senadores tienen conflicto entre ellos y se refleja cuando hay una discusión de algún tema vemos diputados que le dicen una mala palabra a otro se está de Campitola se ofrecen golpes ¿tú estás preparado para enfrentarte en un Congreso Nacional como el que hemos visto? No solamente preparado dispuesto a trabajar para cambiar esa imagen ¿por qué nosotros tenemos que tener representantes que nos avergüencen a través de su conducta? Ojalá nosotros tengamos representantes de los cuales podamos sentirnos orgullosos y bueno esa es una de las razones uno tiene que estar a la altura de su investidura cuando uno es diputado y estar a la altura de su investidura no es andar en carro caro ni en ropa cara es comportarse como un ciudadano ejemplar es trabajar en defensa del bien común es ser transparente es rendir cuenta eso es estar a la altura de su investidura y esa es la calidad y el tipo de legisladores que necesitamos lamentablemente tenemos legisladores que ganan porque tienen mucho cuarto porque tienen mucho dinero y esto le ha hecho mucho daño a la política porque no hay que tener un muy historial o una buena trayectoria o un buen discurso para ganar sino que para ganar lo primero que te preguntan es ¿tú tienes 20 millones de pesos? y no puede ser nosotros estamos demostrando que se puede hacer política sin malgastar y derrochar ¿cuánto tú estás gastando en esta campaña? bueno el último corte lo hicimos el primero de junio y a lo largo de 10 meses 11 meses hemos recaudado 1 millón 800 mil pesos pueden verlo en mis redes sociales y en mi página web todos los meses nosotros publicamos los informes de transparencia y de rendición de cuentas y ese tiene que ser un compromiso no cuando uno gane sino en el ejercicio y en la trayectoria para ganar la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto le cuesta la campaña a quienes aspiran a representarnos porque quien se gaste decenas de millones de pesos difícilmente va a defender el bien común va a tratar de recuperar esa inversión o de devolverle favor a quienes le financiaron esa campaña tan costosa y eso es algo que ha motivado mucho y ha permitido devolverle la esperanza a mucha gente de que se pueda hacer buena política y de que podemos ganar haciendo buena política ¿cómo ves que jóvenes como tú y gente que no son política por default estén en esta iniciativa? yo lo veo positivo para el país si las intenciones son buenas y yo creo mucho y apuesto mucho a mi generación y tenemos un reto muy grande que es el de cuando lleguemos a ocupar los espacios de toma de decisión no volver a defraudar a la gente que cree en nosotros como lo hicieron las generaciones que nos antecedieron que por eso es que hay tanto descreimiento en la política por eso es que hay tanta decepción y frustración el reto que tenemos nosotros como jóvenes cuando entremos a la política no producir una nueva frustración o un nuevo desencanto y para eso tenemos que hacer dos cosas fijarnos bien a favor de quién tomamos la decisión que sean a favor del bien común y no a favor de intereses de unos pocos y lo segundo es tenemos que tomar esas decisiones de manera más transparente y más democrática en consulta con la ciudadanía asesorándonos por técnicos por expertos y asegurándonos esas dos cosas que sean por el bien común las decisiones que tomemos del Congreso de la Cámara de Diputados y que sean de manera transparente y eso yo creo que va a poder permitir comenzar a devolverle la confianza a la gente por eso el reto que tenemos sobre nuestros hombros nuestra generación que participa en política es muy muy grande no nos podemos dar lujo de otro desencanto ¿cómo te llevas con otros candidatos? muy bien esta mañana hicimos un recorrido en San Carlos y me encontré con otros coincidimos con otros dos candidatos allí y claro que sí porque o sea la competencia es política no es personal en lo personal hay con muchos de ellos con los que he coincidido y tenemos muy buen trato pero tú tienes amigos dentro de tu coro hay gente que son del PLD o del PRM del PRD no la mayoría de los amigos míos de mi coro como que no son de ningún partido son escépticos han participado quizás en alguna vez en una marcha verde o algo pero pero un poco son de ese grupo de quienes están desencantados de la política y de que apuestan a un cambio y a un relevo no solo generacional sino también un relevo en las prácticas yo digo que nosotros no podemos nada más hacer ok ahora quienes gobiernan son más jóvenes pero se gobiernan igual claro eso sería un fracaso como te digo dentro del Congreso en estos últimos tiempos con esto del estado de emergencia hemos visto como bueno al partido oficialista al tener la mayoría de diputados y de senadores también vemos que todo lo que proponen se lo aprueban de una vez claro hay unos pataleos de la oposición pero al final el oficialismo tiene la mayoría ¿tú crees que se debe seguir en esto en este país? no yo creo que un presidente tenga mayoría de diputados mayoría de senadores ya está bueno de que el presidente tenga su Congreso nosotros necesitamos un Congreso que sea del pueblo dominicano y para eso el pueblo tiene que fijarse muy bien en quien vota que sean gente que su lealtad sea primero a la gente que le elige antes que su lealtad al partido que lo postura y yo eso lo tengo muy claro además de que eso lo dice la constitución la constitución claramente dice que los diputados y los senadores no responden a mandato imperativo sino que actúan siempre con el sagrado deber de representar al pueblo que los eligió ante el cual tienen que rendir cuenta ¿y no te gustaría que vea Alianza País que Guillermo Moreno por ejemplo sea el presidente y que ustedes en la circunstancia uno consigan por lo menos cuatro diputados claro que me gustaría estamos trabajando para eso ah no 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 pero yo creo que hay que entender los contrapesos para que el día que nosotros tengamos mayoría no caigamos en la tentación entonces de elegir nuestra justicia y por eso yo propongo en la forma en como se elige el procurador los jueces hay que cambiarla para que quien construye una mayoría política no también se adueñe de todos los poderes del estado sino que la elección de esa justicia que debe ser un poder independiente una democracia sea producto de un nivel amplio de consenso y de discusión que aún Alianza País alcance esa mayoría que entiendo que si la alcanzamos vamos a gobernar mucho mejor y apegado a conductas éticas y a principios universales del bien común al mismo tiempo que hayan los mecanismos que protejan que si nosotros queremos doñar de la justicia no podamos porque la constitución no te lo permite tan fácil como sucede hoy en día y para eso necesitamos un congreso más plural más democrático y hay una oportunidad única que tenemos y es que en las próximas elecciones no habrá rastre cada ciudadano puede elegir en libertad el presidente el senador y el diputado que le guste y yo creo que es una gran oportunidad para que la ciudadanía consciente informada ejerce un voto crítico que nos permita tener un congreso más plural más democrático y en condiciones de hacer contrapeso en cuanto a las leyes muchos candidatos han propuesto han hablado y también de forma independiente por ejemplo la ley de audiovisuales o de televisión diferentes nombres le han dado dentro de tu propuesta está en algún momento apoyar si otro legislador la proponga ya que en República Dominicana realmente hace falta una legislación que apoye las producciones locales vemos que la televisión hoy en día en República Dominicana se consume poco porque yo prefiero ver Netflix ver Amazon ver cualquier otra plataforma que me da entretenimiento que me da educación mientras que en República Dominicana los canales de televisión por equio o por ye algunos justifican que es falta de recursos otros dicen que es falta de preparación pero no hay una legislación que motive a esos dueños de canales o a los productores independientes a que creen hagan su propio contenido está dentro de tu propuesta apoyarla o presentarla mira yo voy yo tengo la intención de apoyar todo proyecto que sea beneficioso para construir un país más productivo con más derechos y que haya un régimen de consecuencias y eso si bien no lo tengo incluido como parte de mi agenda legislativa porque está abierta en mi página web y no te puedo decir mentiras si va a contribuir a fortalecer la cultura y el arte pues contará con mi apoyo siempre ¿cuáles puntos tú como ciudadano independientemente de tu partido independientemente de tu ideología ¿qué puntos positivos tú me puedes dar que ha tenido la República Dominicana en los últimos años ya sea por la gestión gubernamental o porque los ciudadanos en sí han tenido otras formas de manejarse? bueno a mí para mí la de las cosas más bonitas que han pasado en nuestro país en los últimos años ha sido ver a la juventud movilizada ver una juventud en las calles exigiendo democracia exigiendo derechos exigiendo el cumplimiento de la ley y exigiendo un régimen de consecuencias que permita que quien la hace la pague y para mí eso ha sido hermoso el mismo proceso de Marcha Verde que luego fue destruido pero que duró casi dos años todo un país movilizado pidiendo justicia pidiendo fin a la corrupción y fin a la impunidad sin que le den un pica pollo ni un chele a nadie para mí ha sido la cosa más bonita que han pasado en este país puntos que tú puedes destacar como positivo te preguntaba sobre el tema del metro teleférico ¿qué piensas sobre eso? yo apoyo la inversión en transporte público de calidad y pienso que debe extenderse y que debe ampliarse también debemos tener un congreso que vigile que la ejecución de esos grandes proyectos sea simplemente sin escándalos de corrupción para que sea más eficiente porque son inversiones públicas muy grandes y que suelen normalmente estar se ven afectadas por sobrevaluaciones por casos de corrupción y para eso necesitamos un congreso que asuma su rol fiscalizador que vigile y supervise la ejecución de los presupuestos que se aprueban y de los préstamos que se toman pero yo estoy totalmente favorezco proyectos de transporte público de calidad creo que la solución al transporte necesariamente debe ser a través del servicio público no creo en solución individual del transporte sino soluciones colectivas claro eso es fundamental y lo promoveré y apoyaré cualquier proyecto en ese sentido en el congreso no importa el partido que esté en el gobierno yo creo que nosotros tenemos que ir al congreso a conseguir resultados resultados que beneficien al país no importa cuál sea el partido mi partido político si podemos avanzar en una agenda común con otros avanzaremos ahora bien en las diferencias también me verán fuerte e intransigente denunciando lo incorrecto lo mal hecho ¿cuál es el tema que tú consideras que es lo más urgente para un próximo gobierno? volver a devolver vida a la economía revitalizar la economía eso es fundamental nosotros necesitamos pero no volver a la misma economía que teníamos antes que demostró ser ya demasiado vulnerable y poco resiliente nosotros necesitamos una economía más fuerte con un mercado nacional más sólido que no dependa tanto de mercados extranjeros que son muy vulnerables y que desde aquí no podemos controlar sino que pueda sostenerse sobre la base de un mercado nacional también fuerte con capacidad productiva para que independientemente de lo que pase en el resto del mundo nosotros podamos continuar en pie como país yo creo que eso pasa por establecer incentivos para sectores estratégicos de nuestra economía que tengan un futuro asegurado así es o sea ustedes saben que estamos ahora mismo iniciamos en la zona colonial y hemos llegado a Ciudad Nueva este es mi sector es mi barrio donde nací me crié ah pues tú votas en la Paraguay yo voto en la Paraguay correctamente ahí voto yo y yo estoy agotado porque este viaje que es mucho en bicicleta yo creo que no estoy acostumbrado y además con el sol encima yo te voy a invitar tú bebes verdad bueno una cervecita una cervecita bueno vamos a desmontarnos de la bicicleta vamos a desmontarnos que está bonito y de aquí vamos a un colmadito a beberle un traguito porque eso es parte del dominicano es una cerveza y más en calor candidato a diputado así es ¿y tú tienes diputado? 5 unición 1 5 unición 1 tú votas aquí ¿verdad? Virginia dame un momentito para mi amigo aquí ¿cómo es tu nombre? David David ¿y tú eres aquí? ¿de ciudadano? ¿de dónde tú eres? y Altagracia ah no pues tú no eres de la 1 no no votas de la 1 pero que tú esperas de un diputado ya que aprovechando que hay un candidato acá oh no hay diputados malo y bueno yo sé que este va a ser uno bueno ¿y qué hace un diputado bueno y qué hace un diputado malo? oh digame usted no yo creo que eso es lo que aprueba la ley la ley ajá y si aprueba la ley mala como la de las AFP es malo pero pueden aprobar la ley buena claro que proteja nuestros derechos claro para eso yo quiero ir al Congreso así es bueno gracias ¿quién es joven? tienes importancia 31 años no basta con ser joven hay que estar comprometido también no podemos fallar en este país David gracias bueno José Horacio vamos a brindar brindemos ya para concluir esta entrevista brindar y decirme ¿cómo se puede votar por José Horacio? en la casilla 8 de Alianza País posición número 5 van a encontrar el rostro de José Horacio y a todos los ciudadanos que ya están cansados de la mala política y que quieren tener representantes que defiendan sus intereses yo les invito a conocer mis propuestas visitando mis redes sociales arroba josehoracio.r y mi página web josehoracio2020.com porque yo lo que quiero es que gane un voto consciente un voto informado y yo estoy seguro que cuando conozcan nuestras propuestas y conozcan la buena política no habrá duda que su voto va a ser en la casilla 8 posición 5 de Alianza País para José Horacio para que juntos sembremos la buena política en el Congreso bueno pues vamos a aprovechar ya que tú bueno la entrevista contigo pero al ser candidato de Alianza País tú como diputado tu candidato a senador para que la gente también lo conozca Farid Raful en la casilla 8 de Alianza País también Farid Raful es candidata a senadora por Alianza País y pueden marcarla en la casilla 8 para que tengamos un Congreso también más plural más equilibrado Farid ha sido un luchador incansable por los derechos de la ciudadanía ha sido de las pocas que ha ido al Congreso a ejercer ese rol de fiscalización tan importancia en el Congreso Nacional que a defender nuestro derecho como dominicano y como presidente Guillermo Moreno Guillermo Moreno en la casilla 8 de Alianza País Guillermo Moreno ese es nuestro candidato presidencial para construir la alternativa política que se merece la República Dominicana bueno ya lo saben este 5 de julio son las elecciones congresuales y también presidenciales y José Horacio es una de las propuestas por Alianza País para la parte congresual para la parte de los diputados así que gracias José Horacio seguimos de parranda seguimos de parranda gracias Héctor espero que después del 16 de agosto cuando ya tú te juramente volver a montar bici contigo volver a montar bicicleta y en bici y nos vamos para el Congreso en bicicleta nitido vamos compromiso hecho así es gracias José Horacio y seguimos con de parranda gracias por ver el video Gracias por ver el video.